Un vehículo particular sería el ocasionante de la triple colisión que dejó como resultado tres pasajeros de un micro y otras dos personas gravemente heridas. Yo acordé el impacto que le dio al micro y vino, yo estaba aquí a este lado y al impacto de la abadoneta de darle al micro, lo metió al canal y volaron los pasajeros del micro y vino y me dio a mí. El accidente se registró en la avenida 16 de Julio y Cumavi de la Villa a 1 de Mayo. El micro acabó incunetado. Según se conoció el conductor que habría provocado el hecho, se encontraría en aparente estado de ebriedad. Ha tenido que ser porque nadie maneja esa velocidad y para hacerlo mierda al micro, meterlo al canal, le hizo dar vuelta y vino e impactó aquí. Y si no me daba a mí, se iba a ir al postre.